Según una de las noticias, más o nada, en lo que es las redes y la TV y todos los lados, matan al cirujano, prófugo del caso David Ortiz. Señores, antes de leer la nota, pero este caballero estaba en la calle como un rey, haciendo y deshaciendo. Entonces, es decir, que la PN no estaba en una búsqueda activa de este señor, porque él andaba en carro, en taxi, en todos los lados, haciendo y deshaciendo, maldad. Entonces, la policía, no había un departamento que le estaba dando seguimiento a ese caballero. No fue un caso muy sonado, el caso David Ortiz. Está como raro eso, porque el tipo andaba en carro, el tipo lo mató a otra gente, que no fue la policía. Señores, vamos a depurar la PN. Fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este domingo, Luis Alfredo Riva Clase, alias el cirujano, acusado de pertenecer al grupo de los que planificaron el atentado, en donde resultaron heridos el pelotero David Ortiz y el comunicador Joel López, hace más de dos años, en lo que apareció una persecución propia de las películas de acción, varios individuos en un vehículo persiguieron por la zona norte de Santiago Arriba Clase, quien finalmente fue abatido a tiros frente al multicentro Colinas Mall. De acuerdo al coronel Antonio Calvo Pérez, vocero de Dirección Regional de Cibao Central, trata de uno de los prófugos del caso David Ortiz, el cual fue acusado en los expedientes como orquestador del acto criminal. Según la policía, el cirujano era buscado activamente, mediante orden judicial, por su participación en el atentado contra David Américo Ortiz. Además de fecha 24 de novembro de 2021, era perseguido por haber detenido a Eladio Rafael Ramos y exigido por la suma de 40 mil pesos mediante amenaza y producto de una supuesta deuda cuyo origen indagan las autoridades. De igual forma, era perseguido por este presuntamente involucrado en un hecho ocurrido en fecha 27 de mayo de 2021, cuando despojó a Arturo José Reyes Ventura, taxista de su vehículo, el cual fue posteriormente localizado en el sector Gurabo de Santiago. Señores, dice aquí que este prófugo era activamente buscado mediante orden judicial, el cual yo no lo veo así porque este señor andaba como perro por su casa en las calles de este país, trasladándose de de un lugar a otro. ¿Y qué pasa con eso? Que la policía, los miembros de la policía, los que quieren hacer el trabajo, si este señor, todos esos individuos los mandan a parar en un vehículo y ven a ese individuo. Entonces, ¿cómo usted lo deja ahí? Esa fachada de ellos. No le hacen una investigación, no tienen un teléfono que usted con la cédula introduzca la cédula y aparezca ahí con la orden de apresamiento que tienen porque eso hace dos años y ese señor nunca ha caído preso. ¿Entiendes? Está como raro y haciendo videos en redes y de todo. Claro, porque aquí hace retenes y yo arranco. Es muy delicado. Yo no puedo salir enfrente que... ¡Uh! La policía, vamos a revisarlo. ¡Uh! Entonces, esas gente andan armados. Armados. No, porque a los taxistas también hay que revisarlo. A todo el mundo. Porque son ciudadanos. Es un ciudadano. Todo el ser humano debe ser revisado su licencia, su cédula. ¡Venga! Miren, cuando estaba la pandemia, el toque de queda que estaba más reciendo, la policía tenía una aplicación para los permisos que daban las entidades para tú andar. Por ejemplo, cuando estaba, cuando lo pusieron a las 12, el toque de queda, todo el que tenía permiso era con un número y ese número se introducía en lo que es una aplicación y salía si era verdadero o falso y hubiera muchas personas detenidas porque hacían permisos falsos. Eso deben hacer también con la cédula de aquellos que están prófugos de la justicia o le deben algo a la ley para cuando usted lo detenga en un retén, deme su cédula, hágame el favor, demóntese, caballero, para asegurar la persona. Demóntese y con la cédula usted la entra a su aplicación como hacen en otros países y ahí sale si usted debe algo con la justicia, pero no anda un hombre haciendo y deshaciendo con un trozo de tígueres en un carro. Eso es comprobado, de aquí puede salir cualquiera ahora en un retén y lo paran, pero los delincuentes no lo paran a nadie o si lo paran lo dejan ir. Lo dejan ir. ¿Eh? O sea que hay un mamoteo siempre. Sí, pero deben poner personas ahí. Yo pienso que aparte de modificar la Policía Nacional deben agregar lo que es cuerpo técnico, tecnología también a lo que es con la aro orientación que usted sepa que una persona está mintiendo, hay personas que saben cuando el otro está hablando mentira. Pero los policías están entrenados para eso también. Claro, pero también pues tecnología, los vehículos con una computadora ahí, pueden ponerlo para que chequen los documentos si es falso o no. o la huella puede ser, ponga, ponga ahí. Como se usa mucho la tablet, ponga su huella ahí en esa tablet. O sea, ponga la huella ahí, usted tiene que darle golpe, niña, ponga su mano ahí y ya, si salió, usted está detenido, usted tiene un caso pendiente con la ley y ya, y le apuesta a usted que eso se va a arreglar, pero no que este señor después de un caso de David Ortiz está mencionado a nivel mundial, anda haciendo y deshaciendo de que un taxi así que no ha pasado nada. No se apega del taxi, no saben que es un sicario con todos los tatuajes del mundo, no catalogo a la gente que tiene tatuajes, pero ese señor era demasiado conocido para usted. Los tatuajes se conocían. Y pues los tatuajes se conocían también y la forma, los ademanes, un delincuente totalmente. de los videos que hemos presentado aquí, yo veo más videos donde de verdad no se pueden poner aquí porque son videos muy fuertes. Claro. Toda la fechoría que hacía, esa fechoría que la compartía entre grupos de amigos de él, o sea, para que le cojan miedo, pero de algún modo supo escabullirse de las autoridades, escabullirse entre comillas, porque también puede ser que hayan algunos que hayan sido cómplices de ese tíguero. Seguramente. En los barrios hay un destacamento y en Santo Domingo que cualquiera le puede llegar. En Santiago fue. Y en Santiago parece que él vive en Santiago. Sí. Entonces, a él no lo mató la policía, lo mataron, eso fue un ajuste de cuentas. No. ¿Verdad? Así es. Seguramente. Todo indica que es un ajuste de cuentas, sí es. Un ajuste de cuentas porque si el tíguero era malo tiene que esperar que al que ayer mata, ayer muere. Eso es así. Y esperemos en Dios que la policía haga su trabajo como debe de ser tanto a la gente seria como también a estos delincuentes. ¿Entienden? Que andan haciendo un saludo para nuestro hermano Cristian que está activo ahí viendo lo que es los sosobrosos y este equipo de jóvenes que hace cada día este programa más picante. Así es. Y esta noticia le está dando la vuelta al país entero. Todo el mundo hablando de ese caso y los videos. Yo ahorita vi un video que subieron. No sé si era verdad que salía hablando en un video donde hay uno que tiene como una camiseta blanca. Sí, sí. Ya tú sabes. Cosa muy fuerte desde su cariato. Claro, porque ellos andan como que no hicieron nada por eso que la gente últimamente quiere hacer todo por su propia mano porque la justicia que como está de lujo por modelar el traje y decir que yo soy policía y no hacen absolutamente nada. Entonces ya después como vemos pues fue como decíamos pues se dejó de cuenta que lograron solidez. Si no pasa esto es mírate que él sigue en lo mismo. Claro. Está haciéndolo de taxista o quién sabe qué más cosas. Esto es una banda. Eso tiene que ser una banda. Sí. Y ya esa banda se va a ir demantelando después de esa muerte se va a seguir investigando. Pasa mucho eso cuando son sicarios. Destacar que este cirujano ¿verdad? Estas personas, este elemento. Ese es un seudónimo porque ese no es cirujano de verdad. No, claro. El cirujano Luis Alfredo Rivas Clase. Este hombre también era buscado por Estados Unidos porque había hecho crímenes allá en Estados Unidos. La fiscalía del distrito de Burke en Pensilvania indicó que era buscado por haber disparado con intención de matar a un hombre en la ciudad de Reading. Y como ya saben pues el caso de David Ortiz que también fue un caso que era parte o sea contó con investigación internacional no solo con la investigación aquí dominicana que llevó al apresamiento de César el abusador. O sea primero la revelación de César el abusador y luego ya con su apresamiento en Colombia. Eso es así señores. Ese caballero venía arrastrando hechos delictivos de Estados Unidos. Tiene y andaba como si nada porque lo dice ahí. Y eso en la red y la policía lo ven. ¿Quién no lo ven? Ahora, ¿quién no tiene un celular para ver? Lo que me sorprende es que ellos no hayan intervenido ese teléfono tanto que aquí le encantan pinchar teléfonos. A mí me sorprende que ese teléfono no haya sido pinchado porque si lo hubiesen pinchado yo creo que lo hubiesen encontrado a tiempo. Porque ahí fue una actuación floja de la policía porque si él en el caso de que él de verdad estuviera andando a sus anchas por aquí después de un año y pico en medio de la pandemia si la policía no lo encontró y lo encontró ahora ya cuando lo mataron entonces hubo un fallo muy grande ahí de las autoridades. Ahí lo vemos también en Estados Unidos parece que hacía la vida de peluquero por un lado usted sabe que siempre hay un tape ahí estaba como papeado bueno esperemos que las autoridades se pongan la pila y no sean con los infelices que le den candela como ellos dicen porque este caballero andaba haciendo y deshaciendo señores con que seguimos caminando